Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte En tu camino En la música y en todo Hola Lula Feliz cumpleaños Emanuel ¿Qué tal carnal? Feliz cumpleaños Feliz 24 Lisette Alvarado Que te pases un grandioso cumpleaños Jerónima Montes También feliz cumpleaños Y Lilith Zaragoza Feliz cumpleaños 2016 Bendiciones Un fuerte abrazo Y espero les gusten Estas mañanitas De su amigo Borre acordeonista Pero Soy más Borre baterista Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que te pases un grandioso cumpleaños